Muy buenas tardes a todos, yo soy Orlando Rosario, presidente de la NACAE y tenemos hoy un invitado, como dicen por ahí, de lujo, de verdad, de lujo. El amigo Raúl Chao es excelente, ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones y simplemente NACAE, que ya lo ven aquí, National Association for Cuban American Educators, pues tiene una labor que ustedes conocen ya de tiempo. Antes de venir para acá, pensé en el día de hoy, no vamos a hacer un minuto de silencio, pero en nuestros espíritus recordemos esta fecha fatal, el día 11 de septiembre. Y simplemente hagamos una oración interna y recordemos ese momento fatídico, ¿verdad? Bueno, la Asociación Nacional de Educadores Cubanos Americanos fue establecida ya en el año 90, ¿verdad?, como una organización sin fines de lucro para representar en Estados Unidos y en Puerto Rico también a los educadores cubanos y todos sus éctitos en todos sus niveles y disciplinas. Las metas y objetivos de la NACAE es dar a conocer estos logros precisamente, es también invitar al público a venir y preparar estas presentaciones que hacemos, ¿verdad?, conferencias, exhibiciones, conciertos, presentaciones de libros, etc. Y muchas gracias por que estén ustedes aquí hoy, porque también los invitaremos en otros momentos. También acuérdense que pueden ser miembros de nuestra asociación, se lo agradeceríamos tremendo, porque sí, seríamos un grupo más compacto y además de personas con estas caras tan inteligentes que tenemos hoy aquí. Bueno, esto ha establecido también NACAE un prestigioso premio a Educador del Año. Todos los años entregamos un certificado y un reconocimiento y hacemos una cena al Educador del Año. Este año tenemos a un educador muy cercano a nosotros y es Federico Justiniane, que está aquí sentado, un miembro precisamente de NACAE, decidimos que sería él. Mira, cuando menciono tu nombre, esta campana suena, mira. ¡Qué maravilla! El cielo te protege, ¿eh? Y va a ser nuestro Educador del Año. Y quedan todos invitados ya, haremos una cena y estaremos con él. Y nos ha prometido que va a cantar y todo. Con su guitarra, pues un gran guitarrista. Bueno, además, la NACAE ofrece todos los años una beca. Una beca a un estudiante secundaria y se la ofrecemos para que siga estudiando y siga desarrollándose a un cubano, cubano nacido aquí o de padres cubanos, para que poder, esa persona pueda seguir haciendo sus estudios. Bueno, pues, sin más, voy a presentar a Eduardo Zayas Bazán, que va a presentar a nuestro invitado de lujo, Eduardo. ¡Gracias, Eduardo! Gracias, Orlando. Me da mucho placer presentar al doctor Raúl Eduardo Chao. Él recibió su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins a la edad de 25 años. Después de unos años en la industria privada, se dedicó a la carrera académica como profesor y jefe de departamento de las universidades de Puerto Rico y Detroit. En 1985, fundó una exitosa compañía de consultoría empresarial, The System Group, que tuvo clientes de compañías privadas y organizaciones estatales y federales. Chao es un prolífico autor de más de 15 libros, los cuales ha hecho en los últimos años. Voy a mencionar unos cuantos. La Guerra del 68, Rescatando a Martí. Three days in March, the events in 1952 that marked the beginning and the end of the Republic of Cuba. La memoria del almirante Cerrera. Contramaestre. Raíces cubanas. Republican Cuba and Illustrated History of Cuba. Himaguayú. Baraguá. Poetas y memorias de Cuba. Como ven, este señor es increíblemente prolífico. En los últimos años saca un libro y hay más que estoy seguro que he dejado fuera, pero nada más que tienen que ir a la internet y poner el nombre de Eduardo Raúl Chao y ahí lo verán, todos los libros de él. Me da muchísimo gusto darle la palabra a mi amigo, el doctor Chao. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a preparar la tecnología. Muchas gracias. Yo soy habanero. Me imagino que aquí haya bastantes habaneros. Me fui de Cuba, de La Habana, a los 18 años. Nunca he vuelto. No creo que vuelva, porque mucha de la gente que ha vuelto han regresado al exilio deprimidos, tristes, algunos hasta enojados con lo que ha pasado en Cuba. Pero yo recuerdo La Habana y quiero seguirla manteniendo en mi recuerdo tal y como era y como muchos de ustedes la conocieron. Una gran ciudad, una ciudad culta, preparada, progresista, que tenía sus defectos, que tuvimos una vida republicana bastante difícil, pero que era el París de las Américas y una gran ciudad que todos tenemos que extrañar. De manera que yo voy a hacer un recorrido bastante rápido por los slides que tenemos para presentar. Si alguno de ustedes quiere ver con más detalle, porque yo no voy a poder leer todos los slides porque no va a haber tiempo, pero voy a tratar de hablar un poco de cada uno de los slides y dar a conocer algunas cosas que muchos no conocemos de lo que era La Habana y que vale la pena conocerlas. Esa es La Habana y este es, para comenzar, el mapa de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es poco conocido porque este mapa, que es de 1550, se perdió. Y es el primer mapa que tiene a Europa, perdón, que tiene a Europa del lado de acá, miren ahí España, aquí África, y América del lado de acá, y donde aparece la isla de Cuba. Y si usted mira el mapa, con una lupa se da cuenta que aquí aparece un punto rojo que es La Habana. De manera que este es el primer mapa donde aparece La Habana. Este mapa se perdió y el embajador, el embajador holandés en París, lo encontró en el rastro de Clignancourt, dos pedazos de cuero que tenía en este mapa. Y hoy en día está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y es el primer mapa que muestra el nuevo mundo y el antiguo mundo, y que muestra aquí a nuestra Habana y la isla de Cuba. Deformada como está, pero 1550, ya es una fecha memorable. La Habana fue la sexta ciudad que fundaron los españoles en Cuba. Y él se debe a la fundación por parte de Diego Velázquez de Cuellar. Aquí está la primera ciudad, Baracoa, después vino Bayamo, después vino Trinidad, después vino Puerto Príncipe, Camagüey, después vino Santi Espíritu, después vino La Habana. Casi todas en la costa sur, porque los españoles pensaban que era más cerca en Sudamérica y México, si estaban en la costa sur. Pero La Habana entonces tuvo que mudarse, porque estaba en una situación muy mala en la costa sur de Cuba, que como ustedes saben es muy pantanosa. Y La Habana se mudó, ha estado en realidad en tres lugares. Primero, en el Valle de Guinness, después estuvo en... cerca de donde estaba hoy La Habana y finalmente donde estaba hoy La Habana. Los españoles eran muy inteligentes y cuando iban a fundar ciudades en Cuba, buscaban dónde están viviendo los nativos, dónde están viviendo los taínos, que son los que hacían casas. Y allí mismo se pegaban y comenzaban a hacer sus viviendas. De manera que en el... en Guinness, en los alrededores de Guinness, formaron y fundaron La Habana en 1514. Después se dieron cuenta que aquello era muy pantanoso, que no... Y había otros españoles que habían fundado un establecimiento en las orillas del río Almendares, que en aquella época la conocieron como el río Cadenas, y se mudaron para allá a La Habana. Y después se dieron cuenta que estamos aquí al lado de una bahía extraordinaria, que es la bahía de La Habana, con una entrada angosta que la permitía que se defendiera y después una bahía bastante profunda y allá se fundó La Habana. De manera que La Habana ha estado en tres lugares. Aquí está La Habana final y aquí está La Habana inicial. Este es el río Guinness, la zona de Guinness. Aquí se supone que estuvo Cristóbal Colón, quedándose una noche, y en definitiva, al encontrar que esto era muy pantanoso, pues mudaron a La Habana para acá, primero del lado de acá de La Bahía y después pegado a La Bahía. Estas son tres imágenes muy tempranas de La Habana. La primera de esas imágenes muestra que en la costa de lo que hoy es La Habana del Este había bucaneros. Pero nadie sabe explicar de a qué se refiere esta imagen inicial muy vieja de La Habana. La del medio sí sabemos a lo que se refiere. Roma tiene siete colinas, La Habana tiene nueve colinas. y eso se manifiesta aquí. Aquí hay una colina, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, y esas dos posiblemente sean la del mazo, que es la mayor que hay en Cuba. Aquí están, voy a mencionar las colinas de Cuba para que todo el mundo recordemos dónde estaban. está la loma del mazo, que era la más grande de todas, la loma de Atarés, que fue donde se hizo el castillo de Atarés, la loma del burro, que separaba Lullanó de Lauton, la loma del chaple, que era una loma de lujo, ahí había casas de lujo, ahí estaba la casa de Alfredo Zayas, entre otras cosas, la loma de Jesús del Monte, donde había una iglesia vetusta, que yo visité muchísimas veces, porque yo estaba en los Escolapios, cerquita de allí, y que es una gran iglesia y es una loma pronunciada. La loma de Arostegui, ahí estaba una fábrica de municiones de Arostegui, un español, después de esa loma se convirtió en la loma donde hoy está la Universidad de La Habana. La loma del Príncipe, donde después se construyó la fortaleza. La loma de la cabaña, desde donde se disparaba el cañonazo, y que es la fortaleza más grande que jamás los españoles construyeron en América, la cabaña. Y la loma del ángel, que todos reconocemos por Cecilia Valdés. La loma del ángel que está cerca del Palacio Presidencial. Esas son las lomas, las lomas de La Habana. Y aquí hay un grabado también muy viejo que muestra aquí, en este lugar, está la fortaleza de la fuerza. Y está la cadena con que se cerraba la bahía de La Habana para defenderla. Y está, por supuesto, la estrecha y angosta entrada y la gran bahía. Y aquí un islote que si usted se acuerda es donde en Cuba, en La Habana, se quemaba la basura que se llamaba Cayo Cruz, pero con un islote muy viejo que los españoles lo utilizaban. Me van a perdonar la palabra, pero en la época de España eso se llamaba la Isla de Putas porque ahí es donde estaban los únicos prostíbulos permitidos por el municipio de La Habana. De manera que esa isla siempre ha sido utilizada y todavía se utiliza hoy para quemar basura. Aquí está, La Habana fue fundada cuando se fundó en 1514, perdón, 19, en el lugar donde está ahora, se fundó cerca de un lugar donde había Taínos, donde había un establecimiento Taíno. Se fundó alrededor de una ceiba y esa ceiba después fue parte del templete. No sé si ustedes han estado en el templete, pero en el templete todavía hay una ceiba que es la séptima ceiba porque el Comergen acabó con las seis primeras pero cada vez que se acababa una ceiba y se caía sembraban otra, inclusive en una ocasión que sembraron una ceiba demasiado pequeña, en 1845 el pueblo se echó a la calle y tuvieron que arrancar la ceiba chiquitica y poner una ceiba relativamente grande. Desde entonces en La Habana da suerte y trae prosperidad si usted el 16 de noviembre va al templete le da tres vueltas a la ceiba y toca la ceiba y eso todavía se hace hoy en día se hacía en mi época cuando yo estaba en La Habana hace 50 años y se hace todavía hoy la famosa ceiba del templete. Dentro del templete están varios cuadros del fundador de la academia del fundador de la academia de arte en que estuvieron muchos cubanos disfrutando de 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 clases de arte. Este señor tiene aquí dos murales grandísimos uno la primera misa que se dio alrededor de una roca gigantesca que había ahí y después el primer cabildo que se reunió en La Habana. La Habana fue creciendo 1550 300 habitantes un siglo después 6.000 habitantes un siglo después 30.000 habitantes y hoy en día tiene 2.2 millones de habitantes así es como ha crecido La Habana y vamos a ver parte de ese crecimiento en lo que sigue. muchos cubanos pensaron que en Cuba no había oro falso la primera preocupación de los españoles en La Habana fue someter a los indígenas a buscar oro y encontraron muchísimo oro en Cuba tanto oro que cuando Pizarro va cuando Hernán Cortés va a México se lleva todo el oro que habían recogido ese año en Cuba y en Cuba se recogía muchísimo oro por toneladas ok ahí hay una vista de de los indígenas recogiendo oro por supuesto La Habana era una tentación tremenda y fue sujeto de muchos ataques de piratas hay dos piratas importantes uno fue Jack de Sors que todos lo estudiamos en la escuela Jack de Sors rodeó La Habana con 280 hombres secuestró unos cuantos habitantes de La Habana y pidió 30.000 onzas de oro de rescate por esos ciudadanos el alcalde o el que tenía funciones del alcalde de La Habana consiguió un montón de gente rodearon La Habana y comenzaron a buscar a los piratas de Jack de Sors Jack de Sors se escapó pero antes de escaparse mató a 30 de los de los individuos que habían secuestrado y le pegó candela a todos los que encontró en La Habana y le metió un bombazo a la iglesia que fungía entonces de iglesia principal de La Habana ese es uno de los dos piratas famosos en La Habana el otro es en realidad un pirata famoso de Matanzas es el que origina el nombre Matanzas y es Pit Pata de Palo y Pata de Palo en efecto organizó una matanza tremenda de nuevo tratando de lograr un rescate por parte de los ciudadanos de Matanzas y esa es la razón por la cual Matanzas se llama Matanzas aquí está Jack the Source y esta es la fuerza el único fortín que había en La Habana cuando estaban atacando los piratas la fuerza era simplemente una casita rodeada y la población alrededor de eso por supuesto que La Habana tiene una situación geográfica tan importante que la corona se da cuenta que las toneladas y toneladas de oro que se encontraron en América era mejor que se reunieran en La Habana para defenderse del ataque de los piratas en el paseo a través del Atlántico esa es la flota de Indias la flota de Indias fue la salvación de los tesoros y lo que hizo España el país más rico de Europa la flota consistía de varios galeones muchos hechos hechos en Cuba en La Habana varios galeones tres o cuatro galeones y además un montón de caracas las caracas eran barcos de carga que cada uno llevaba por lo menos media tonelada de oro dos de las flotas se reunían en La Habana una flota que venía de México y otra que venía de Cartagena con todo lo de Sudamérica y todo lo de Centroamérica de manera que imagínense la flota con los galeones cuidando a las caracas y miles y miles de libras toneladas de oro y plata moviéndose hacia España la flota fue tan exitosa que solamente hubo tres ocasiones en que los piratas pudieron exitosamente atacar a la flota el resto de la flota pasó siempre en los alrededores de Cuba antes de que llegara la flota se han encontrado más de 150 barcos españoles hundidos con oro y con plata en toda la Florida y el este de los Estados Unidos solamente noventa y tantos en las afueras de Sudamérica en el norte de Caracas 30 o 40 de manera que la Habana fue definitivamente un centro tremendo de nucleación para todo el oro que iba para España y eso hizo la Habana gracias a la flota que la Habana fuera sumamente protegida por el gobierno español ahí está la Habana cuando comienza primero a tener su escudo y después a la fabricación de fortalezas para protegerla esa es la muralla famosa de la Habana que nunca se complicó y que nunca se completó y en realidad nunca sirvió para nada y se derrumbó antes de que sirviera porque la población tuvo que irse extramuros y ahí está el morro aquí la punta en la punta y aquí está la fuerza el nuevo castillo de la fuerza que sustituye al que quemó al que quemaron los piratas esta es la muralla de la Habana la muralla de tierra se hizo la muralla del mar nunca se llegó a construir y la muralla tarde o temprano la gente no cabía dentro de la muralla y la gente comenzó a irse fuera de la muralla extramuros y por supuesto las autoridades no permitían construir ninguna casa cerca de la muralla porque había que tener un espacio para poder defender a la Habana de manera que ahí es donde está hoy la calle muralla la calle muralla era el espacio fuera de la muralla que no estaba permitido fabricar y que quedó abierto y por eso se convirtió en una calle principal de la Habana que fue la calle muralla esta es la flota la flota había dos flotas por supuesto una que era la de Manila que iba hacia el oriente venía por después y terminaba en Veracruz y cruzaba para la Habana la otra era la del sur la línea roja es la flota española la línea verde es la flota portuguesa y se reunían en la Habana y entonces hacían el tránsito para allá tan importante era la flota que este grabado de Durero es un grabado de la flota y lo que se llevaban los galeones y lo que se llevaban las flotas eran las especias cubanas y traían para Cuba cosas tecnológicas que en Cuba no había cuando la Habana comienza a crecer se comienzan a hacer construcciones muy importantes en la Habana una fue el convento de San Francisco perdón una fue el convento de San Francisco la iglesia de Espíritu Santo y por último la universidad de San Jerónimo con J. Conge como usted quiera porque las dos se usaron en la época y todo fue bien en la Habana y la Habana fue creciendo y progresando hasta que llegaron los ingleses los ingleses aprovechando la guerra de los siete años en la cual estaba Francia y España contra Prusia e Inglaterra se deciden tomar la Habana y traen a la Habana nada menos que 50.000 tropas entran por un lado desembarcan aquí en el río Mendares y atacan para moverse pero la fuerza principal desembarca en Cojimber pasa por Guanabacoa y ataca el morro de un lado ese es el avance de las fuerzas inglesas 1762 eso transforma por completo a la Habana primero que nada porque los ingleses comienzan a abrir el comercio de Cuba con cualquier parte del mundo y los ingleses tienen una gran flota y lo lleva a donde sea productos cubanos azúcar tabaco café etcétera y segundo porque establecen un sistema semidemocrático donde la gente comienza a participar en la formación del gobierno la entrada de los ingleses en la Habana transforma totalmente la mentalidad de los habaneros y la situación política de la Habana pero los ingleses tarde o temprano acosados cambian la Habana por la Florida le dan a los ingleses le dan la Habana los ingleses entregan la Habana y España le entrega la Florida a los Estados Unidos sin saber que algún día la Florida iba a ser también parte de lo que salía de Cuba pero bueno ahí la frase nos llegó la hora de los mameyes es porque los ingleses estaban vestidos de rojo y entonces eran los mameyes y hay muchas tradiciones cubanas que dependen de la presencia de los ingleses no sé si usted sabe la historia del pan con timba pero los ingleses hacen un ferrocarril entre La Habana y Jersey y lo que hoy es Jersey la parte cerca de yendo hacia Matanzas y hacen un ferrocarril y ponen lingotes para poner la vida férrea cuando hay un break de almuerzo los cubanos lo que comen es pan con guayaba y la guayaba venía en las quitas que se parecía a los timbers a las maderas y entonces los ingleses diciendo ya empezó el almuerzo de pan con timbers y de ahí sale la frase pan con timba de manera que los ingleses hacieron una influencia muy grande en Cuba abrieron la mentalidad de los cubanos de querer exportar y tener libre comercio abrieron las ideas democráticas de Cuba y se fueron rápidamente de Cuba cuando incorporaron a la Florida al irse desbarataron desbarataron el arsenal de la Havana este es el arsenal de la Havana lo desbarataron ahí se decían los mejores barcos que había en España inclusive barcos en batallas importantes que España tenía en Europa eran fabricados en Cuba gracias a las maderas cubanas la caoba y otras maderas cubanas eran distintas por la naturaleza del suelo a la caoba que se conseguía en Sudamérica o en México la caoba cubana era de unas celdas de unas células impermeables prácticamente de manera que duraba muchísimo aún cuando estaba bajo el agua y era fabulosa para hacer techos para hacer los costados de las casas y para hacer barcos y en la parte oriental de Cuba en la península de Guacanavives había unas maderas tan duras que se convirtieron en el estándar de la quilla de los barcos la quilla de los barcos es una madera que va de frente al fondo y que es la más profunda en el barco ¿por qué? porque cuando toca con una roca tiene que resistir ese golpe y tiene que ser una madera durísima y esa es la madera que se daba en los árboles en Pinal de Río porque era una zona un poco un poco de sequedad y gracias a eso las células eran todavía más pequeñas y era una madera durísima de manera que el arsenal de La Habana llegó a ser la fuente principal de barcos para la armada española y aquí está los ingleses por supuesto lo destruyen aquí está la famosa el famoso muelle de la machina en la bahía de La Habana no sé si usted alguna vez lo vio el muelle de la machina que es que tenía esta machina para alzar el mástil principal de los barcos y se quedó el nombre de la muelle de la machina todavía hoy en día se llama el muelle de la machina aquí está la posición del arsenal con relación a La Habana esto es mucho después de que se fueron los ingleses aquí está la muralla que ya no sirve para nada aquí está extramuros aquí está la costa de La Habana y aquí está el arsenal esa es una ampliación de este lugar y este es según vista por Google de aquella época ¿ok? de manera que esto desaparece y con eso desaparece La Habana como fuente principal de barcos en España ahora viene un periodo en Cuba de tremenda prosperidad se hace a tarés la cabaña el cantillo del príncipe y se inaugura la catedral de La Habana aquí está la muralla y ya se convierte en algo inservible aquí está el teatro Coliseo es el primer gran teatro de La Habana y es una de las cosas que que le da prestigio incomparable a La Habana con relación a Chicago Nueva York Buenos Aires Ciudad México La Habana es más importante en ese momento que ninguna de las otras ciudades del Nuevo Mundo y voy a leerles voy a leerles de las pocas cosas que voy a leer voy a leerles lo que lo que lo que le escribe Don Luis de las Casas el capitán general de Cuba a su familia en Madrid Habana tiene un buen teatro el Coliseo tal vez el mejor de América buenos cafés como el de La Dominica Escauriza el Louvre restaurantes circos lujosos y elegantes como el Sciarini el Nixon en los que mucha gente y muchos días del año hay espectáculos bailes exhibiciones diversas de fieras fenómenos de la naturaleza panoramas gigantescos en fin todo lo que puede exigir un pueblo adelantado en cuanto a diversiones y distracciones se encuentra en La Habana con profusión con esplendidez y con grandeza en los cuatro meses por lo menos frescos del año es decir de noviembre a febrero La Habana es una gran ciudad ya en ese momento y se funda en la Universidad de La Habana se funda en La Habana la Universidad de La Habana la fundan los dominicos los dominicos estaban en Cuba desde hacía tiempo y se dedicaban a la segunda enseñanza y a la primera enseñanza pero de pronto piden permiso al rey y les conceden que abran una universidad la Universidad de San Jerónimo en una bula que se llama Eterna Sapienza Inocencio III 1721 autoriza a la fundación que los dominicos hagan una universidad cuando se les comunica a las autoridades en La Habana le dicen a los dominicos escoja el espacio que usted quiera para hacer su universidad y los dominicos dicen la manzana completa donde está la iglesia de nosotros y le dan la manzana completa y ahí se hace la Universidad de San Jerónimo de La Habana cinco facultades teología derecho canónico derecho civil medicina y arte he aquí una lista de la gente que fue a la Universidad esta de San Jerónimo con el tiempo Feliz Varela Carlos Manuel de Céspedes Francisco Vicente Aguilera uno de los dos hombres más ricos de Cuba Ignacio Agramonte Francisco de Arango y Parreño Tomás Romay el gran médico cubano José Agustín Caballero el tío de Luz y Caballero Antonio Bachilleri Morales José María Heredia el poeta Rafael María de Vendive el mentor de José Martí José Antonio Saco la gran eminencia cubana en Europa Cirilo Villaver del novelista José de la Luz y Caballero y José Martí toda esa gente fueron alumnos de la Universidad de La Habana y aquí está la Universidad ahí hay un esta es una maqueta de cómo lucía la Universidad cuando ocupaba la manzana completa esa es la iglesia de los dominicos aquí está la iglesia aquí está la entrada y este es el final de los edificios de la Universidad de La Habana lamentablemente los cubanos en aquella época no supieron guardar las reliquias esto es lo que quedó al final cuando empezó a derrumbarse todos los edificios de la Universidad y esto que es lo poco que quedaba lo tiraron e hicieron ahí un edificio que primero fue jefatura de policía después fue una biblioteca después fue monte de piedad finalmente se convirtió en un solar el edificio una cuartería donde había una sola entrada y muchas casas y un poco un par de baños y lugares donde contender la ropa ese fue el futuro de este terreno desgraciadamente cuando los que estaban gobernando en Cuba en esa época no supieron reconstruir cuidar los terrenos de la universidad original La Habana comenzó y siguió creciendo aquí están la sociedad económica de amigos del país la casa de beneficencia el palacio de Aldama y el teatro tacón Aldama Miguel de Aldama llegó a ser el segundo hombre más rico de Cuba el primero era Francisco Vicente Aguilera Aldama era tan rico que controló todo el azúcar de Cuba y la fue a refinar a Brooklyn y ese es el origen de las de las fábricas de refinamiento de azúcar que había en Nueva York eran iniciadas por Aldama que era supermillonario la revolución ha tratado muy mal Aldama más lo ha tratado peor que lo que han tratado a Tomás Estrada Palma pero yo quiero leer si ustedes me permiten la opinión que Antonio Maceo tenía de Miguel Aldama estas son palabras de Antonio Maceo terminada la guerra de los 10 años Maceo dijo creo que para saber cuál ha sido el cubano que más ha trabajado por la independencia con quien hay que averiguarlo es con nuestros enemigos con el gobierno español y si eso es cierto señores el cubano que más hizo por la independencia fue Miguel Aldama porque señores ese es el cubano a quien más han odiado los españoles esa es la opinión de Maceo al terminar la guerra del 68 sobre Miguel Aldama Miguel Aldama si usted ha leído un poco la historia de Aldama murió en la pobreza murió en Cuba pidió que lo enterraran en los Estados Unidos y está enterrado en Brooklyn en un cementerio donde también está su yerno Domingo del Monte que casó con una de sus hijas esta es la demografía de La Habana en ese momento en los perdón en los 251 años comprendido el número de esclavos importados en Cuba fue 60 mil por el progreso que había en Cuba por la industria que había en Cuba por la agricultura que había en Cuba sobre todo la caña y el café en los 75 años comprendidos entre 1797 que es cuando se van los ingleses y en 1865 el número importado ascendió a 600 mil de manera que en Cuba tuvimos una gran inmigración de esclavos que mantenía a la industria flotando y funcionando es en esa época que se construye el faro de La Habana siempre ha habido un faro allí pero eran faros pequeñitos aquí copian un faro que había en La Coruña y es un faro que tiene 5 metros de ancho en la base paredes de 2 metros de ancho una altura de 55 pies y se veía alrededor de 60 millas de distancia y el faro este encendía las luces cada 15 segundos y fue una sensación en el tráfico en las Américas yo no sé si usted ha tenido ocasión de recordarse cuando estaba en bachillerato de los lentes de Fresnel pero Fresnel es un francés que inventó un tipo de lente en el cual había muchos lentes incorporados a distintas alturas lo cual concentraba muchísimo la luz Fresnel personalmente fue a La Habana a instalar su sistema de alumbramiento en el faro de manera que ya La Habana era un lugar lo suficiente importante como para que eso ocurriera esos son otros avances en el siglo XIX en Cuba primero perdón primero ferrocarril Agüines el primer ferrocarril de Cuba y uno de los primeros de América antes que hubiera un solo ferrocarril en la metrópole además nace José Martín las burallas se desbaratan y La Habana es ilesa en la guerra de los diez años no pasa nada en La Habana la guerra de los diez años es fundamentalmente oriente algo Camagüey muy poco en las villas a pesar de que el pacto de Sanjón y todo eso surge en las villas pero ahí había muy poca guerra la guerra principal era en oriente La Habana no pasó absolutamente nada de manera que La Habana sale iglesia de la guerra del 95 esta es la población de La Habana desde 300 personas va subiendo y va subiendo en 1950 eran 800 mil personas y lo principal era tabaco y azúcar ahí está La Habana en su resurgimiento tremendo se anticipa la guerra de la independencia del 95 y que hacen los españoles reforzar La Habana aquí hay una perdón aquí hay una vista de La Habana de la época tomada desde Casa Blanca aquí están los camiones los cañones ordoñes que eran famosos por la defensa de La Habana aquí está el teatro Tacón y aquí el Hotel Inglaterra y aquí el reunión donde se reunían muchos cubanos que era la cela del Louvre esta esta es la vista si usted mira para atrás aquí esa es la vista del otro lado de este parque central que es entonces el parque Isabel II y este es el lugar donde hoy está el Capitolio en ese lugar originalmente estaba Estramuros y era donde se botaba la basura de La Habana y la quemaban antes de empezar a tirarla en Cayo Cruz después se convirtió en un zoológico y ahí estaba el zoológico de La Habana después se convierte en la estación de trenes de La Habana y esa es una foto de la época de la estación de trenes de La Habana y por último hay un cambio en el gobierno de de 1906 en Cuba en el cual se cambian los terrenos del arsenal por los terrenos de la terminal y la terminal se monta donde estaba el arsenal y donde está la terminal esta se construye el Capitolio Nacional de manera que sea un terreno que pasó por muchas etapas interesantes aquí está La Habana ya siendo una gran ciudad aquí está la Plaza del Vapor aquí está la Plaza de la Catedral esta es La Habana vista desde la cabaña aquí está el puerto de La Habana hay dos ciclones en Cuba importantes uno en 1870 donde se hunden en la Bahía de La Habana 70 barcos y después hay otro ciclón importante en el año 1870 donde se hunden en la Bahía de La Habana 50 barcos de manera que La Habana comienza a ser una actividad febril de transportación y esa aquí está la entrada de la Bahía de La Habana ese es el morro y ese es el main entrando en la Bahía de La Habana La Habana era un gran baluarte y así fue como la defendieron los españoles cuando llega la guerra de la independencia primero ustedes se acuerdan está de capitán general Arsenio Martínez Campos y Arsenio Martínez Campos se niega a abusar de los cubanos en la forma en que el gobierno necesitaba que se forzaran a los cubanos y se les maltrataban para que no se unieran a la guerra y por supuesto España manda a Weyler en vez de Martínez Campos aquí está la fortaleza los soldados españoles entrando en Cuba más de 250.000 soldados españoles entran en Cuba y voy a leer muy brevemente también el refuerzo que los españoles hacen en la bahía de La Habana en La Habana en la cabaña se inició la construcción de 7 baterías de campaña 4 baterías de sitio un obrigo defensivo un reducto y 30 trincheras al entrar los Estados Unidos en la guerra las fuerzas que defendían los sectores no eran suficientes y comenzaron a traer voluntarios trabajaron en 8 atrincheramientos en el barrio del Cerro y las barriadas de Jesús del Monte y en la Viola se establecieron las defensas por 4 líneas de torpedos la primera línea 12 torpedos mecánicos estilo Bustamante la segunda y tercera redes 9 y 7 torpedos tipo Latimer Clark y la cuarta torpedos móviles que daron una red de heliógrafos para dar la temperatura y las condiciones atmosféricas y teléfonos que comunicaban a las tropas españolas en todos los alrededores de la Habana de manera que la Habana se fortaleció tremendamente cuando la guerra de independencia del 95 Maceo como ustedes saben llegó bastante cerca de la Habana Maceo llegó a Punta Brava y ahí fue donde lo mataron aquí está el lugar donde el battleship Maine el Maine estaba frente por frente a lo que era Correos en la Habana y aquí está ya construida la cabaña por supuesto aquí está la plaza de armas y está la fuerza y aquí está la punta aquí está el arsenal antiguo y esa es la explosión del Maine viene viene entonces la intervención americana hay que darse cuenta lo que hacen los comunistas y los marxistas hablando de esta intervención americana los americanos no tenían ningún interés en quedarse en Cuba porque su imagen internacional no era adquirir tierra y adquirir territorio ahora los americanos durante la ocupación de La Habana y de Cuba hicieron obras increíbles que prepararon a Cuba para ser independientes no solamente educación de la población y de los líderes de Cuba sino obras públicas aquí está pavimentación la única calle que había bien pavimentado en La Habana en ese momento era el paseo del Prado y hay una campaña extraordinaria para pavimentar calles en Matanzas en Bayamo en Santiago de Cuba y por supuesto en La Habana aquí está sistema de tranvías para movilizar gente de un lado a otro no existía y lo establece los americanos durante la ocupación aquí están las tropas americanas entrando alcantarillados en La Habana igual que estaba pasando en París y pasaba en muchas de las grandes ciudades las calles estaban inclinados hacia el centro y en el centro circulaba una zanja donde la gente echaba ahí de todo y esa era La Habana con las calles así y son la ocupación americana la que establece alcantarillados en muchísimas ciudades en La Habana por supuesto y aquí está el servicio de correos era sumamente primitivo pero los americanos no se pueden dar lujo de cuando la guerra del 95 si usted quería mandar una carta de La Habana a Santiago de Cuba tenía que hacerlo a través del correo Mambí porque el correo español dejó de funcionar y entonces los americanos al entrar en Cuba cuando la intervención americana crearon un correo hecho y derecho en la isla de Cuba aquí está el 20 de mayo y hay dos fotografías interesantes aquí una cuando se baja la bandera americana en el mismo lugar cuando se sube la bandera cubana y quiero leer las palabras de Enrique Moreno un periodista en la revista Bohemia el 18 el 28 de mayo de 1952 un periodista que tenía en ese momento 20 años y que asistió a estos actos de bajar una bandera y subir la otra dice este periodista eran las 10 de la mañana cuando llegué a Palacio alrededor de la plaza de armas un gentillo inmenso se agolpaba la plaza estaba desierta la policía la había despejado para darle espacio a tres compañías de artillería cubana dirigidas por José Martí Hijo que harían guardia de honor en el lugar de la isla habían llegado miles y miles de personas el deseo ferviente era contemplar en el morro la bandera cubana a lo largo del malecón que solo llegaba hasta la calle Galeano en el murallón que corría desde el castillo de la fuerza a la cortina de Valdés una abigarrada muchedumbre se apretujaba y plena de alegría vitoreaba a Cuba y a los americanos que por fin rompían el último eslabón de la cadena que impedía la libertad de la patria amada frente al templete estaba una batería de artillería ligera la primera en saludar la bandera de Cuba al subir el mástil del viejo palacio de los capitanes generales a palacio llegó el general Máximo Gómez un intenso bolserío y una estruendosa ovación anunció después la llegada de Estrada Palma eran las 11 de la mañana 400 personas llenaban el salón rojo no se podía dar un paso la concurrencia lo más representativo de Cuba hablaba en voz baja casi musitando por el patio vimos avanzar a un grupo con el general Wood y a su lado Estrada Palma menudo y nervioso van a dar las 12 del meridiano del día más bello que hasta entonces había tenido Cuba esas son las palabras de un periodista cubano escritas en Bohemia el día 28 de mayo de 1902 ahora compárenla a ustedes con las palabras salidas en el periódico Revolución muchos años después en Tomás Estrada Palma el primer títere cubano los políticos estadounidenses tuvieron un servil colaborador el futuro presidente cubano se había establecido en Estados Unidos y de sus iniciales posiciones patrióticas durante la guerra de los 10 años fue derivando a su conocimiento de que la anexión podría ser una solución a su porvenir no fue hasta el primero de enero del 59 cuando se iniciaría el desmontaje definitivo de más de 50 años de imposición imperialista esa es la noticia según la publicó la revolución ahí está la Habana creciendo como ciudad majestuosa a partir de 1902 ahí está una escalinata que reemplaza una entrada angosta y difícil que tenía la Universidad de la Habana 88 escalones yo los conté porque yo estuve allí yo creo que tú también estuviste allí aquí están los palacios que se construyeron en Cuba ese es el palacio de las Ursulinas ahí está el centro austuriano aquí están los salones del Capitolio aquí está la fábrica de Bacardí y aquí está el aeropuerto José Martí de la ciudad de La Habana pero no todo estaba bien en Cuba había pobreza había disturbios estaba machado en la presidencia aquí están los presidentes Estrada Palma San Miguel Gómez Benocal machado aquí aquí está Colomando del Césped la pentarquía grau y pobreza y viene la revolución del 33 por muchos años los cubanos nos sentimos orgullosos de la revolución del 33 no ya en Cuba sino fuera de Cuba los que estudian la historia de Cuba se dan cuenta que la revolución del 33 fue un total fracaso fue una anticipación de la violencia en la política cubana fue una justificación de las pandillas y los atentados fue una experiencia malísima para Cuba ahí está durante la 33 quemando el heraldo de Cuba quemando las residencias la conspiración entre Batista y Grau esta foto salió en la primera página de la revista del New York Times ese día aquí está un individuo que acababa de matar al jefe de la policía secreta de Machado y fue victoriado por toda La Habana y paseado por toda La Habana aquí está Meya otra figura que en Cuba y aún en la Cuba nuestra se sentía como si fue orgullosa de Julio Antonio Meya una de las figuras más siniestras hipócritas y miserables que ha habido en Cuba que dio lugar a las pandillas universitarias desafortunadamente fue alumno de los escolapios de los que nos sentimos los escolapios avergonzados después lo votaron del Partido Comunista Cubano porque era un irresponsable se fue a México se hizo miembro del Partido Mexicano Comunista lo votaron del Partido Comunista Mexicano ok y después lo asesinaron los comunistas en una calle en Ciudad México cuando estaba caminando con un amante que era una espía rusa yo no sé si ustedes en París han estado y han visto una fotografía que se vende mucho en la calle en París que se ve la espalda de una mujer como si fuera un violín esa Estina Mogotti la que fue querida de Julio Antonio Meya que le puso una trampa saliendo del cine avisó a la gente a los agentes rusos y asesinaron a Julio Antonio Meya por supuesto le echaron la culpa a Machado y aquí está la famosa refugio de los generales y oficiales del ejército en el en el en el Hotel Nacional de Cuba después en Cuba en el año 1940 se arreglan un poco las cosas Batista le da el poder a Grau transición Batista sale electo en el 40 Grau sale electo en el 44 y Batista le entrega el poder a Grau Grau le entrega el poder a Prío pero Prío que yo creo que fue un individuo de muchos sueños y que pudo haber sido una gran persona toleró mucho el bandolerismo y el gangsterismo en Cuba y terminó con pandillas a las cuales a propósito la más importante que era la unión revolucionaria la unión estudiantil revolucionaria a la cual pertenecía Fidel Castro pandillas peleándose en Cuba había buenos carnavales en la etapa esa prometedora y se fundó el Banco Nacional de Cuba y La Habana volvió una vida democrática durante esos años aquí está el paseo del Prado el hotel aquí está primera vez en la historia barrio obrero casas para gente humilde hechas por el gobierno hoy en día hablamos de que hay que hacer casas para gente humilde en todas las ciudades de los Estados Unidos eso se hizo en Cuba en la época del año 40 aquí está el Cristo de La Habana aquí está el crecimiento de La Habana aquí está la Rambla que todos conocen aquí está la famosa raspadura que hizo Batista y que Fidel se quedó con ella y aquí está una vista de La Habana aquí está de nuevo La Habana que alcanzó su apogeo en esos años aquí está el paseo del Prado esa es la esquina del Prado y Neptuno la esquina del Pecado aquí está el Foxa primer edificio en el mundo construido totalmente de concreto de una altura increíble aquí están los carnavales aquí está La Habana con su derroche de arte y cultura aquí está Carreño Mariano Amelia Peláez Porto Carrero Abela Mijares eso no se ha dado más en Cuba no se ha dado más en Cuba y un gran escritor cubano mencionó eso no se ha dado más en Cuba porque los cinsuntes necesitan ser libres para que canten y esta actividad cultural de La Habana seguida por una actividad musical increíble que ya no existe en Cuba porque los cinsuntes necesitan sentirse libres y una actividad cultural aquí están Cabrera Infante Alejo Carpentier Reinaldo Arena Jorge Manchaz Oye Mañach Dulce María Loinaz Labrador Ruiz Lidia Cabrera Severo Sarduil Eliseo Diego Zoe Valdés Vargilio Piñera Leonardo Padura Lezama Lima Gastón Vaquero usted ha oído que en Cuba haya el equivalente a eso ahora no porque los cinsuntes necesitan ser libres para que puedan cantar y aquí viene entonces el golpe del 10 de marzo Batista que había sido muy bueno como presidente ahora necesita ser presidente otra vez igual que hizo Machado que fue un buen presidente y se quiso reelegir y la segunda vez fue fatal y aquí está Batista con su gente aquí están los Batistas aliados con la gente de la mafia este es el hotel Capri aquí está Batista y ahí está uno de los mafiosos y como consecuencia de eso se le abre paso al marxismo en Cuba no hubo una seducción de las masas por parte de los castristas eso podrá haber pasado en la revolución francesa en la revolución rusa lo hizo Hitler pero en Cuba no hubo una seducción de las masas nadie en Cuba pensaba que iba a haber una revolución social al tumbar a Batista todo el mundo quería que Batista se fuera salir de Batista pero nadie pensaba que hacía falta en Cuba una revolución social y aquí están aquí está el diario de la Marina declara Fidel Castro que el comunismo no tiene en Cuba ninguna posibilidad de éxito y un año después soy marxista leninista y lo seré para siempre aquí está aquí está la entrada en la Habana de Fidel ahí está Camilo y ahí está Uber Matos como es natural en todos los regímenes marxistas a Uber Matos lo borran aquí está el billete aquí está el billete y esta es una ampliación del billete ahí está Fidel con Camilo pero hay desaparecido Uber Matos ¿por qué? porque Uber Matos no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Cuba ahí está la famosa Paloma en el hombro de Fidel Castro en Colombia Paloma que todo el mundo sabe ya que le llenaron el buche de municiones y la soltaron al lado de Fidel y la Paloma cuando trató de levantar el vuelo buscó el primer lugar donde posarse y fue el hombro de Fidel Castro ese truco viejísimo lo inventaron los nazis ¿ok? y lo usó Fidel Castro en Cuba aquí está con la Paloma y aquí está la entrada y ahí está la Cuba de hoy esto que está aquí es un mural que hay en el Palacio de la Revolución que era el antiguo Ministerio de Justicia que hizo Batista frente al monumento a Martí en la Plaza Cívica ese es el mural que hay allí miren a Martí el tamaño que tiene miren al Che a Fidel a Marx a Lenin a Engels miren los sellos de Cuba miren lo que queda de la prensa cubana ¿ok? miren el colegio de la Asalle yo no sé si aquí hay algún lasallista miren lo que queda este es el colegio de la Asalle uno de los más grandes de América un orgullo de los cubanos miren como luce ese colegio hoy miren la propaganda Yangara por todos lados en La Habana y miren aquí la tarjeta de abastecimiento y aquí el permiso para salir de Cuba esa es la Cuba que desafortunadamente nos llegó y eso es lo que ha pasado miren las casas esas son fotografías de las miles que han salido en la prensa fotografías de La Habana miren las casas miren las casas este es el teatro Campoamor en el teatro Campoamor era propiedad de Santos y de Artigas cuando hacían teatro y no circos en Cuba el primer circo era el circo Pebullones y el teatro cuando los Santos y Artigas abren ese teatro se empiezan es el último teatro que hacen de ahí en adelante empiezan a abrir circos y la gente le dice se abrió un Pebullones nuevo que lo abrieron los señores Santos y Artigas porque Pebullones se había convertido como Frigidaire y Xerox en un nombre genérico aquí está La Habana basura por todos lados y eso no son fotografías escogidas de La Habana ahí está el Capitolio y en la misma en el mismo tiro de cámara está La Habana de hoy una de las capitales más hermosas del mundo que muchos de nosotros extrañamos y que estuvo llamada a ser y fue una de las mejores de América compitiendo con Nueva York con Chicago con Buenos Aires con Ciudad México etcétera y ese es el fin de esta presentación muy humilde de lo que es la historia de La Habana 500 años a ver si tienen alguna pregunta para el doctor que hace sobre alguno de los comentarios que ha hecho yo tengo una pregunta mira que ahora que están presentando mi colega mi amigo el doctor Sosa que están presentando todas estas demandas contra el gobierno del club y acaban de decir que la fuerza clínica del club que ponemos seguida delante con Jules Fiction usted cree que hay alguna posibilidad de que se pueda recuperar intereses que no tengan lugar yo no quiero producir una escatombe psicológica en este grupo yo soy muy positivo y muy optimista con lo que está pasando en los Estados Unidos pero Cuba en el aspecto de Cuba soy muy pesimista aquello no tiene arreglo aquello ha sido destrozado en sus raíces y no solamente es la Cuba física es la Cuba ética la Cuba moral la Cuba espiritual eso ha desaparecido la gente que va a Cuba no ven lo que nosotros vimos en Cuba ven una Cuba totalmente distinta que podía ser un país europeo un país escandinavo que podía ser un país de los más pobres de la América pero que no es Cuba ya dejó de ser Cuba y para mí lo amento de decirlo me siento que no hay nada que hacer en Cuba que Cuba seguirá así por muchos años y que quizás algún día que no nos vamos a ver nosotros ni lo van a ver nuestros hijos ni lo van a ver nuestros nietos quizás algún día Cuba se recupere y vuelva a ser algo parecido a lo que era soy muy pacimista en eso una información que me gustaría corroborar en una exposición yo vi un determinado que decía que Cuba había tenido el primer ministerio de salud pública del mundo ¿cuál fue la motivación para que los Estados Unidos que vinieran a Cuba? Reflexen un poco mire los Estados Unidos intervienen en Cuba por una razón fundamental que se da en todas partes del mundo una gran potencia no puede tener a su alrededor una isla en la cual no tenga una seria influencia eso pasa en España con las Islas Canarias y con las Baleares etcétera pasa en todas partes del mundo y los Estados Unidos están cerca de Cuba invirtieron muchísimo dinero en Cuba ofrecieron muchas veces comprarle a España la isla de Cuba España nunca la quiso vender de manera que los Estados Unidos el interés que tenían en Cuba era que fuera un lugar tranquilo que fuera un lugar próspero que fuera un lugar donde pudieran invertir dinero y que fuera un lugar donde pudieran participar de una economía que se la merecía Cuba porque era rica no solamente en productos agrícolas sino en cerebros en gente que sabía hacer cosas cosas que no pasaba en prácticamente en ningún país de las Américas entre otras cosas y hay que reconocerlo porque nosotros debido a la fiebre amarilla perdimos nuestros indígenas en Cuba no había indígenas no quiero ser racista ni que me piensen que soy racista pero esas fueron las razones por las cuales Cuba no tuvo la carga enorme que otros países hermanos de la América Latina han tenido al tener una población indígena con su propia cultura su propia forma de hacer las cosas y negada a ser conquistada psicológica espiritual y materialmente por la cultura occidental en Cuba no tuvimos eso y teníamos mucha gente inteligente los mañach que después se fueron al exilio y desaparecieron de Cuba en Cuba quedó muy poca gente que sabía hacer cosas no solamente literatura y música y pintura sino sabía organizar empresas organizar el trabajo organizar un ministerio organizar una industria y los americanos lo que querían era asegurarse de que en Cuba podían invertir y que Cuba iba a ser siempre una isla favorable a los Estados Unidos pero tener interés económico en Cuba no hombre no si tenían todas las plantaciones de azúcar que les hicieran falta en la Luisiana yo tengo una pregunta el misterio de la base de Guantánamo ahora que estás hablando de la distribución americana como es que todavía a pesar de lo que ha pasado en Cuba todavía hay ahí una base americana todavía hay una base americana porque está muy bien custodiado y muy fuerte eso es todo si de él hubiera metido manos hace rato pero no lo puede hacer pero es que yo quiero una explicación bueno la explicación es muy lógica cuando cuando los americanos dejan Cuba en 1902 parte de los contratos del contrato que había era que para ceder la base de Guantánamo había que tener acuerdo entre las dos partes mientras los americanos de acuerdo con es un tratado que hicieron es un tratado oye pero los americanos los americanos se van de Isla de Pinos tarde o temprano se van de San Antonio de los Baños tarde o temprano se van de todas las bases pero al final dicen Guantánamo no hay un tratado hay un tratado confirmado no no es un misterio no que el gobierno de Cuba no se refiere el gobierno actual legalmente no puede es que no puede no puede estar hablando del antiguo está hablando de ahora mira en el momento en que Fidel estaba fusilando un montón de gente por Guantánamo se estaba yendo mucha gente y el gobierno no se pudo meter con ellos yo tengo un par de profesores de la Universidad de Villanueva que sencillamente cogieron un carro se arrancaron y llegaron a la embajada a las puertas de Guantánamo y dijeron yo soy americano adelante en medio de los fusilamientos y todo ¿por qué? porque los americanos no iban a dejar aquello a la fuerza y el gobierno cubano no lo sabía perfectamente bien el otro día estuvo en mi casa un señor que se fue por la bahía que le aguantaran muchas personas lo han hecho que se han ido por la bahía ¿quién estaba por ahí? usted mencionó que Aldama era uno de los de Cuba que murió en la pobreza ¿qué pasó? Aldama Aldama dio mucho dinero para la revolución en Cuba dio mucho apoyo a la gente que estaba por la libertad de Cuba y cometió unos cuantos errores por su ambición de mantener el control de la industria de su carrera mundial prácticamente muchas de las refinerías de Brooklyn eran de Aldama o tenían asociación o tenían acuerdos de exclusividad con Aldama y Aldama perdió mucho cuando tuvo que empeñar todo para hacerle un gran update para poner al día sus refinerías en Brooklyn y puso todas sus propiedades como garantía y las perdió y Aldama muere en Cuba no recuperando el palacio de Aldama muere en Cuba como un hijo de vecino y pide que le trasladen su cadáver a Nueva York y está enterrado en Brooklyn yo encontré la tumba de Aldama en Brooklyn tuve la gran sorpresa de que no solamente estaba ahí Aldama sino que estaba Domingo del Monte también y Domingo del Monte es una de las grandes figuras de Cuba que solamente hay una solamente hay un grabado con la imagen de Domingo del Monte todo el mundo que hace que le hace falta tiene que usar ese porque es la única imagen de Domingo del Monte y está ahí en el cementerio es más la tumba dice del monte no dice Aldama no me digas si ojalá que pudiera tener una bola de cristal para decirte eso pero mi mi percepción en este momento es que Cuba no va a mejorar por muchos muchos años han habido muchos hubo un momento en que La Habana por poco cae en manos de los protestantes de la gente que protestaba es que es que mire en Cuba nos acostumbramos a que las dictaduras le tiraban una toalla a cualquiera yo siendo estudiante en la Universidad de La Habana con un sacerdote que se llamaba el padre Titillo Villaverde Dominico fui varias veces a la cuarta estación de policía a la novena estación de policía a recuperar muchachos que los había cogido preso Ventura y tarde o temprano llegaba una voz desde el palacio de Batista diciendo suéltelo en Cuba le tiramos en todos los gobiernos una toalla a cualquiera que se arrepintiera que pidiera perdón y que se fuera de Cuba Fidel acabó con eso Fidel llegó y en enero empezó a fusilar gente ya no perdonaba a nadie y los descendientes de esos incluyendo a Raulito Castro son los que están en Cuba del mando en este momento esa gente si se ven en el más mínimo peligro vuelven a fusilar ya lo dijo el Che Guevara estamos fusilando hemos fusilado y vamos a seguir fusilando hablando otra cosa yo quería saber si es cierto que los barcos que salían de la flota de la Habana casi no necesitaban velas que entraban en la coruña del Golfo y pasaban por el mar de los sargazos por arriba y los dejaban ahí casi sin velas en la coruña bueno el descubrimiento de América por Colón está basado no en los conocimientos de marinería de Colón sino en sus conocimientos de geología y de la cuestión de la atmósfera Colón llegó a la América por el sur y volvió a Europa por el norte porque son las corrientes que él conocía gracias a sus contactos con muchos portugueses muchos italianos y muchos holandeses que se habían adentrado en el mar Atlántico y en Cuba sí en Cuba ahora mismo acaba de pasar una barcaza que aparentemente se había hundido aterrizó después de varios meses en Irlanda llevada por eso pasó la semana pasada llevada por la corriente del Golfo y todo el mundo pensaba que había desaparecido pero era una barcaza llena de Starrofoam que no se hundió y la corriente se la llevó y aterrizó en Irlanda comentarios y la industria que hubo de buques que fue tan grande era de hacer de fabricar buques que en La Habana ¿por qué paró y por qué no pidieron bueno paró porque los ingleses desbarataron todo aquello y se fue reconstruida los ingleses desbaratan esto cuando se van los ingleses tuvieron Cuba 11 meses entraron en 1762 tuvieron 11 meses y se fueron y cogieron la Florida al irse desbarataron totalmente el arsenal eso fue en 1763 cuando se van en el 66 ya el arsenal estaba reconstruido y fabricando barcos y de hecho el Espíritu Santo que fue el barco más poderoso de la batalla de Lepanto había sido hecho en Cuba los ingleses en la batalla de Lepanto le enfrentaron a un barco inglés no pasó nada trajeron otro barco inglés no pasó nada trajeron un tercer barco inglés tres barcos ingleses en contra del Espíritu Santo no pasó nada tuvieron que traer cinco barcos para poder hundir al Espíritu Santo esa era la clase de conocimiento naval y la clase de preparación y de construcción que se hacía en el arsenal en el arsenal se hicieron casi 300 barcos y era el lugar principal de fabricar barcos de la armada española por muchos años ¿y cómo fue que los ingleses metieron 20.000 soldados en la Habana que se dieran en cuenta los españoles? no, no, no los ingleses metieron 20.000 entraron primero por la desembocadura del río Mendales y después por Cojimar y rodearon la Habana y el punto débil de la Habana era la cabaña y fue por la cabaña que entraron que tomaron se peleó ahí estaba no, no la cabaña estaba hecha ocuparon la cabaña y al caer la cabaña y ahí está la famosa leyenda de Pepe Antonio en Guanabacoa no sé si ustedes se acuerdan pero Pepe Antonio era alcalde de Guanabacoa reunió las fuerzas de Guanabacoa y por poco paran a los ingleses en Guanabacoa y lo acabaron con todos ellos con los con los con los con los guanabacoenses acabaron con ellos bueno muchas gracias a todos